¡Sonsitos! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Pero qué bien! Vías de tren y así La poción de Ea, la de velocidad Fuerza, tubo de leche, comida importante Porque esto rellena que flipas, las puertas Para el oxígeno y la armadura Y la espada, ¿de acuerdo? Vamos a empezar Por rapidez, fuerza Y apnea, que se me lía En el episodio anterior de esta serie Perdí las cosas 20 veces, me rodearon Los pichos estos, cosa que está pasando ahora Me recupero y te lo explico Me da que tengo que deshacerme de los pequeños Porque si te fijas, ya no me sale la fatiga Por cierto, también el casco Tiene respiración ¿Qué ha pasado con la armadura que tenías y con las cosas? Mejor lo preguntes, ¿vale? Me da que sí, ¿eh? Me da que me tengo que deshacer solo de esto Si salimos de esta, me hago otra armadura La encanto y listo No preocuparse por eso, no preocuparse No preocuparse, que no me dan Fatiga ni nada, por favor, ven aquí Ven aquí, mira, a ver, respiración 3 Se fliparon ahora mismo, acabas de flipar You are flippy, necesito, ven Pita, pitas, pam, vamos Perfecto, dale, dale, dale Cuidaos que nos metemos en pantano peligroso Menos mal que la espada la tengo encantada Oh, me voy Menos mal que no me dan fatiga Que no pare la fiesta No pare la fiesta Tu, 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 pare Uuuu Míralos como se defienden mutuamente Cuercos estos Uno menos, uno menos Tengamos paciencia Tengan ustedes paciencia, muchachitos Dime que solo quedan los pequeños y ya está Pam, y, pam, y Pfff, 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 pfff Voy a la armadura de nederite Pero es que no sé cómo se hace lo de Nederite, si alguien me puede poner, por favor, en los comentarios Cómo se hace lo del molde Dario muy bien, eh Que tengo bastante nederite Sirve de mucho Cubrirme con el escudo Que me llevo el escudo si no sirve ¿Me lo podrías explicar? Que voy a morir, no lo cuenta el muñeco Se recupera, mira cómo se recupera Mira cómo se recupera Mejor me tengo que colar por la parte de arriba A ver Si es que no se ve nada Con tantos rayos Tentas Dios mío Ay, Dios mío Sobreviviré No sobreviviré De momento sí No lo digamos mucho En alto Por si acaso A mí que hay que picar aquí, eh Porque no tiene mucha lógica ¿Qué? Hace una puerta aquí No tengo ni idea Y no es mal que el casco Tiene respiración 3, eh Ojo piojo Que no es moco de pavo, eh Uh, uh Me voy de aquí ¿Para qué me he metido ahí? ¿Para qué? ¿Y si hago un muro? En plan En plan locura, ¿sabes? Mejor que no vayas por ahí Que había que picarla Porque había oro O algo así Voy a revisar si hay un spawn o algo Vale, esto es Tengo que picar Justo en el medio Ya estoy perdida Me tendría que haber traído bloque Eeeh Pan Opris 20 destroza una dungeon Acuática Y pasa esto Mejor tengo que ir deshaciendo La cosa esta, Eva En serio O sea, tengo que romper bloques Si deshaces la Cosa esta Como que ya no se generan ¿Sabes? Una cosa muy rara Que me he inventado yo ¿Para qué? No vienen No vienen Están cagados Habían bloques de oro ¿Dónde? No tengo ni idea Pero estas lámparas Me las llevo Que me gustan Cuando al escondite Con un pez Si pongo algo ¿Cómo se llama? Esponjas de esas Para que absorba el agua A tomar viento Señores Me acabo de inventar La estrategia Para que desaparezcan Destroza su casa ¿Estáis aprobando una derrama Para la dungeon acuática o qué? Quieren hacer reformas Pan Pan No preocuparse Ya las hago yo Hago yo las reformas No preocuparse Mira, mira, mira Que bonito Estilo love Te lo voy a dejar Estilo love ¿Qué te parece pececito? Pan 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 Aquí Perfecto Me voy para adentro Que no coge oxígeno Intentando llevar A tu zona Para que te defiendan Vale, vale, vale Me llevo todo esto Me lo llevo La puerta, puerta Oxígeno Importante ¿Dónde tenéis el oro escondido? ¿Tenéis oro? Hay bloques de oro No es que me lo estoy inventando Es que de verdad Tienen oro Tienen oro Y no me lo quieren decir Oye, yo no encuentro oro Me habéis timado Así no funciona el juego Es igual Quiero dejarlo todo Estilo love Estilo despejado Muérete ya, hombre Y... Madre mía Nunca había estado Todo este tipo debajo del agua Buve no Buve no Entra, 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 entra Pan 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 Les he hecho una trampa Uuuu Hemos cumplido, ¿eh? Para el tema de Cuerpo ignífico Perfecto Uy, qué susto ha dado Apareció el señor Y me asustó Pan 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 Que no tengo la poción Ya Vamos a intentar recuperar Los niveles de experiencia Si alguien sabe por cierto Dónde se encuentra La mansión Dónde están Los saqueadores Lo pongan en la cajita De comentarios Genial Viene el señor bicho El señor globo Pues nada Recuerda dejar tu me gusta Compartir el vídeo Y si te gusta el contenido Puedes suscribirte Que es totalmente gratuito Y nos vemos en la próxima La osita polar se despide Adiós